y el amigo soy sin máster que un nuevo vídeo si es nunca bienvenido si no también hoy estamos aquí con minecraft nuestra pequeña serie la cual sigue sin nombre bien ya y eso es como se llama el salto lejos de mi casa ven, 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 ven tú ven bueno, por lo menos no se ha cagado mi casa quería tirarla al agua, pero la caña de azúcar está creciendo perfecto y yo tengo que comer caballito qué mono es ¿sí? vale me pareció violante mientras pulaba un poco anda eso no lo he visto yo es la espada de hierro no sé para qué sirven esas plantas obres pero bueno, es verdad estorbar lo único que sirve ya se me está gustando la comida en serio antes me pareció ver por aquí un caballo completamente negro pero completamente negro ahí está, ahí está, negro por completo no tengo silla de montar lo que me presenta un problema y no sé si se puede craftear siquiera pero por lo menos lo que se va a hacer es vamos vamos bueno, por lo menos bueno, por lo menos toma toma como he tenido girasol yo creo que es una mina y una por aquí chileo la mina ahí sí, los caballos blancos ¡Vale! ¡Burrito! ¡Jobar, que chido! ¡Pegaslo, Dios! Me quité enseña una mina y había llegado a una cueva, si no me equivoco. ¡Jobar, que chido! ¡Pega, por Dios! Yo no recuerdo que había llegado hasta una cueva. ¡Hasta esta cueva! No hay nada, me parece. No sé si hay algo. No tengo mis careras. Tendría que hacerme una potencia de resistencia al fuego de su pila, como se hace. No tengo ni idea, como se hace, pues. No he puesto el pronómetro. No sé cuánto llevaremos grabando, pero vamos, a ver. Yo que sé, 5 minutos, quizás. Vamos a ver que pongamos pronómetros bonitos, chicos. Bueno, pues yo que sé, hasta los 15 minutos. Yo creo que llevaremos unos 5 minutos, más o menos, quizás. No sé, más o menos. En cálculo estamos. Vamos. Era 11. Prefiero ya haber llamante. Ya empezamos, como en todas mis series, que no hay Dios que encuentre llamante. respl reducing sum differentiation. No sé resplellear la máquina gente. Ready, ya, se hace bad. Resplande, en cuanto con todo, además term historia hay que ponerla asla en la lista, Resplande y experiencia no hay que ponerla directamente. Ah, la red está o no hay que ponerla en la lista. ¿ nggak se ha bajado a verla? No hay que meterlo en la lista. Hagamos la próxima. No hay que dejarmascribed, no hay que ponerla, no hay que aparecer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Más redstone Pero si me llaman todavía Otra de redstone, ¿en serio? Si ya tengo un staff completo Y otro 12 Bueno, de alguna manera Es experiencia a fin y al cabo Hierro también Si lo que yo te digo Se encuentra de todo menos diamante Nada, con cuidado no caiga al lado Voy a hacer una cosita, ¿vale? Perfecto Ya por seguir No voy a arreglarme a que me caiga el lava encima Así directamente me pongo el cubo ahí Y el primer ya se ve los picos Así lo tengo fácil de acceder con un solo de rotación Es lava Hecho y se acabó Nada, aquí no hay diamante Esto viene al 10, ¿no? Sí, aquí debería haber diamante, ¿no? Sí, aquí debería haber diamante, ¿no? Nada, ¿eh? Aquí se resiste el diamante a aparecer ¿Sabes si los que voy a hacer? Voy a cortar aquí Y cuando encuentre diamante Seguimos Llevo aquí ya cuando... 15 minutos si no encuentro nada de diamante Ah, se me olvida volver otra vez El color que va a contar ¡Yamante! 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 ¡Yamante me doy por fin! Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Oh, 3 de diamante Suficiente para un pico Toma ya vamos a pegarlo bien oh, más si 1, 2, 3 1, 2, 3, pico y dos espada si, si, si si esta tiene más bueno, pues no hay más si, 5 diamantes no vuelvo a que a ver, puedo ir feliz feliz y contento me puedo ir ya, ya estuve esperando que había tierra iré toda tierra y al final se lo llevo a la piedra Bueno Pues después de un buen rato Buscando llamante Lo hemos encontrado Por lo menos No nos hagamos Las manos vacías Me ha dado que encontrar la salida ¿Qué pasa, guapo? Esto me ha eliminado Pues ha spawnado ahí No voy a caer ahí Porque no voy a caer ahí Vale, por aquí no es Bueno, a ver si era un cuento de salida Ah, aquí ya está Y subimos Vale, todavía es de día Me parece Sí, aunque la otra va a caer Si yo voy a darme prisa Y va Vamos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Bueno, chicos Creo que lo que voy a empezar a buscar Fuera de cámara Porque como LUMITAS LUMITAS Tengo guardado un montón de cosas Tengo guardado un montón de cosas Espera, caña de zumbia Maggi Hop, hop 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 Hop, hop Hop, hop, hop Hop, hop 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 Hmm, ya otro que voy a necesitar Vale, ya tengo pedernal Cosa que no he cogido Bueno Hop 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 Vamos a hacernos un nuevo cofre Vamos a ponerlo aquí arriba Ya se han echado los cofres Bueno, entonces el otro no está lleno Así que Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí El pollo lo ponemos ahí El viento lo ponemos ahí Estos palos Así y así esto sigue así, pico de diamante y espada de diamante vale, pues vale esto aquí, esto casi si no, carbón no vale, correcto, si ahí ah, que pena, que ya tiene una ubicación de los pollos mmmm vamos a dejarlo ahí me tiro ahí 43 de hierro, guau, 43 de hierro tenemos, guau, más los que tengo ahí poniendo vamos a ver si no debería salir a estas horas si, no debería salir a estas horas duerme te niño duerme uy, si tenemos que cortar ya bueno, enseguidita vamos a despedirnos me estabais pisando el huerto eso no lo perdono esto no lo perdono yo os quemo con la mirada jejeje no voy a deslacar o algo no vale, no me da semilla esta cañón bien perfecto si, muy bien así replantamos semillas y plantamos aquí un oro que guardico más bonito tengo ya que tal va la caña de azúcar ah, va muy bien eh vamos a ponerla ahí que crezca toda entera si una araña nuestro caballito y bueno voy a hacer fuera de cámara dos cosas buscar diamante no creo que encuentre ya buscaré un poco y voy a buscar una dungeon para allá me iré para allá para... me entraré dentro empezaré a picar ah, que me voy a buscar una dungeon y me voy a conseguir una silla de montar y una etiqueta, si consigo una etiqueta me encanta eso me encanta eso bueno amigos, eso es todo nos vemos en el próximo episodio de Minecraft ya sabéis ponedle un nombre a serie venga, hasta luego bueno, espérate un segundo recogemos todo nuestro material que hemos conseguido nuevo ya sabéis chicos que aquí tenemos la super la sección de cacao perfecto perfecto esto así uno, dos perfecto perfecto, perfecto ah, vale que es al revés muy bueno pues no pienso gastarlo no puedo no hay más bueno, pues esto así lo dividimos ahí y esto aquí y bueno amigos eso ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo episodio de Minecraft venga, hasta luego adiós y podéis ver la serie por favor adiós y y y y